Provincia de Buenos Aires, con aire de chacarera Bailada en patio de tierra, de mi tradición usurera El parga te gusta el putro, entre gringos y entre criollos Se bailaba en el canto, con bordoneos de apoyo Pausamita en los rajeos, la chacarera pampiana Anduvo de rancho en rancho, de la noche a la mañana Hay paisanita pampiana, de pollerita floriana Hay compas de las lloronas, y de cuartetas cantadas No te empialaron camino, fronteras ni la ranchada Sola el sonizo del norte, sin que se cierre la armada Te bailaron por el llano, te bailaron por la sierra Te bailaron pausadita, mi chacarera azurera Alúmbrada por Candil, Sonoteña por Santiago Me entregué un zapateo, de referencia en mi pago Hay paisanita pampiana, de pollerita floriana Hay compas de las lloronas, y de cuartetas cantadas